Hola, continuando con nuestro trabajo en el segundo módulo de mediación familiar, el que hace referencia a los modelos y fases en este proceso, nos adentramos ahora en el tema sexto, que se centra en la clarificación de la estructura de las fases del proceso de mediación familiar, tratando de analizar lo que sería una estructura tipo y especialmente incidir en cuáles serían las implicaciones a nivel educativo que deberíamos tener presentes. Por lo que respecta al proceso de mediación, recordemos que hay elementos fundamentales que hemos de favorecer y no solamente favorecer, sino también alimentar desde el principio al fin, incluyendo también el seguimiento del proceso. Nos referimos a la importancia de la creación de un espacio adecuado, de un clima favorecedor, que permita poner en marcha estrategias cooperativas, como ya señalábamos, y por supuesto incrementar las opciones de creación por parte de cada una de las personas. La labor del mediador o mediadora será indiscutiblemente acompañar a esas personas a lo largo del proceso, siempre respetando los ritmos de cada uno de los implicados y las circunstancias que están viviendo, efectivamente, y ayudando a clarificar, a aclarar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que necesitan, qué es lo que de alguna manera buscan de todo ese proceso. Para ello será fundamental, recordemos, favorecer la empatía, tanto en el propio mediador o mediadora, como en las personas que participan, y evidentemente demostrar nuestra comprensión hacia las personas implicadas y ayudarles a extraer lo positivo, a ver lo positivo de todo este proceso, transformando los mensajes o dotando a los mensajes siempre de connotaciones positivas. El manejo de la pregunta en ese sentido será fundamental, así como la importancia de poder parafrasear y explorar distintas opciones que permitan facilitar los procesos de construcción y de resolución de esa situación. En definitiva, todo esto se enmarca o se debe enmarcar en un contexto de escucha activa que favorecerá el desarrollo del proceso y los elementos que ya señalábamos. En cuanto a lo que es la estructura de un proceso tipo de mediación familiar, recogiendo los elementos a los que hacíamos referencia en el tema anterior, cuando hemos estudiado los modelos o enfoques teóricos, cabe señalar que vamos a plantear aquí lo que podría ser una estructura tipo, pero que de alguna manera podría redefinirse y estructurarse atendiendo a las circunstancias de cada uno de los procesos. Diríamos que en mediación familiar, como en todos los procesos educativos que implican a las personas, no es posible estandarizar o normalizar en la medida en que el concepto de normalidad queda lejos de poder ser definido vinculándole a una experiencia personal desde la que cada uno experimenta, percibe, necesita, etcétera. Volviendo a la importancia de la estructura y de las fases, será necesario, en primer lugar, tener en cuenta la necesidad de que las partes puedan reconocer la existencia de un conflicto, la existencia de un problema. Evidentemente, si no se acepta, si no se asume esta circunstancia, poco podremos hacer desde mediación familiar. A partir de aquí, en un segundo momento, vendría la elección del recurso, es decir, la elección de la estrategia desde la que se va a trabajar, de la mediación y, por supuesto, la elección del mediador o mediadora. Este es un elemento también fundamental, dado que las personas tienen que sentirse acogidas y, de entrada, deben permitirse a sí mismas la elección, tanto del recurso como de las personas con las que vayan a trabajar. A partir de ahí, el siguiente momento, el siguiente elemento de la estructura, hace referencia a la necesidad de implicar, de comprometer a las partes en todo el proceso de mediación familiar y, por tanto, para ello será necesario explicarles cuáles son los objetivos que se persiguen y cómo va a ser y cuál va a ser el proceso que vamos a seguir. A partir de ahí, ese será el momento en el que podremos acordar con ellos el orden del día del proceso mediacional que iniciaremos en la siguiente sesión y nos permitirá recoger y compartir la información de manera que vayamos enriqueciendo ese proceso. Esa recogida de información en definitiva, tal y como podéis observar en la pantalla, facilitará la exploración de necesidades y de opciones, puesto que el mediador o mediadora favorece los procesos comunicativos con esa finalidad, con la finalidad de apoyarles en los procesos de clarificación de opciones, necesidades, intereses, etcétera. A partir de ahí, podéis observar en pantalla que hay como tres elementos de la estructura que están diferenciados, la definición de posturas, la negociación de opciones preferidas y la redacción de acuerdos y eso obedece a la necesidad de haber cubierto adecuadamente todos los otros elementos, todas las otras partes de la estructura que planteábamos anteriormente para poder acompañar a las personas y facilitar que las personas lleguen a poder replantear sus posturas, redefinirlas, explorar sus posibilidades y sobre todo poder dialogar respecto a cuál es la opción que en este momento cubrirían sus necesidades, cubriría su interés. Es lo que entendemos como negociación de opciones preferidas. En última instancia, si el objetivo es resolver el conflicto y todos esos procesos, todos esos elementos los hemos ido cubriendo, podremos llegar a la redacción de acuerdos que cada uno de los modelos anteriormente vistos en el tema anterior busca como uno de los objetivos. Si bien es cierto que en el primer modelo, recordad que el objetivo prioritario era este, la asunción y la llegada al acuerdo, aunque también lo es que no siempre es el modelo, el enfoque prioritariamente utilizado en mediación familiar. En pantalla podéis observar una síntesis de lo que podrían ser las fases genéricas de un proceso de mediación familiar. Hemos querido recogerlo aquí para insistir sobre todo en la importancia también de la premediación. ¿A qué nos referimos con premediación? Es el proceso que permite crear las condiciones necesarias para poder poner en marcha después el recurso, la estrategia de la mediación familiar. En definitiva, si observáis, los elementos que hemos ido definiendo en la transparencia anterior quedan sintetizados, quedan recogidos también en estos. Pero sí que queremos destacar la importancia tanto de la premediación como sobre todo de la clarificación del problema y la posibilidad de expresar. Cuando hablamos del cuéntame, la tercera fase que aparece, nos referimos a es necesario que el mediador o la mediadora escuche activamente, tanto a través de la comunicación verbal como no verbal, todo aquello que las personas puedan necesitar expresar, favoreciendo incluso que esa expresión llegue a contemplar emociones, sentimientos que a priori las personas muestran cierta dificultad, un poquito más de dificultad para poder hacerlas salir. Os hemos traído un ejemplo de lo que serían las fases de uno de los modelos, en concreto el tercer modelo de los que hemos visto en el tema anterior, un ejemplo de las fases desde la perspectiva del modelo circular narrativo. Y respecto a este modelo, respecto a esta estructura de fases, sí que nos gustaría destacar la importancia del seguimiento y la valoración. ¿Por qué? Porque de alguna forma el proceso de mediación familiar implica una serie de etapas por las que van atravesando las personas, también el mediador o mediadora, pero también exige por parte del profesional una evaluación continua, es decir, el seguimiento de ese caso que lógicamente se habrá previsto y se habrá pactado con las partes implicadas también. En definitiva, recordemos que el modelo circular narrativo no solo busca el acuerdo, sino también la transformación de las relaciones, la posibilidad de expresar, la importancia de favorecer y valorar la diversidad como elemento enriquecedor de un proceso de mediación familiar. Muchas gracias.